Para mis amigos de culto clan voy a dejarles una de las partidas del video del best of three que tuve con este flash ya que me pidieron ver la repetición y aquí está, acá el ojete tuvo suerte, de hecho le copio el mazo a un chavo que llego al clan que se llama Roberto que me complicó mucho la partida, este último y este de ballesta estuvo estuvo también muy parejo, yo creo que si no hubiera tenido el tornado y hubiera tenido otra carta hubiera ganado ya que le dejé la torre a 600 pero al no tener muchas cosas de suelo o sea de piso como nada más tener el gigante, pandilla, mago eléctrico pues se me complicó mucho la partida pero esta fue la que todos quieren ver y aquí les va Como siempre hay que decirles buena suerte por si tienen suerte como en esta ocasión y a ver que trip Gracias por ver el video ¡Gracias! Ahí fue el momento exacto donde la partida ya se puso un poco más a mi favor. Desde el primer minero no lo pude hacer pero aquí ya, ya tuve la oportunidad de tenerlo ciclado y todo el pedo. ¡Gracias! 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 Desde ese momento en el que le dije, bueno, por si habían jugado, yo sabía que ya le iba a ganar. Estaba completamente seguro, pero la partida se puso muy cardíaca. Aquí lo van a ver al final. Miren cómo termina esto. Miren ese tornado nivel Deus. Ni con su tornado pudo hacerlo. Perdón, y comió su veneno pudo. Y aquí está el minuto pudo. Una isla plena. Y el top 2 eliminado por top 1, la verga. Jajaja. Sobres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!